¡Ajá, amiguitos! ¡Soy Minnie Mouse! ¿Cómo están? Dime, ¿cuántos añitos tienes? ¿Y cómo te llamas? ¡Muy bien! ¡Excelente nombre tienes, amigo! ¡Y está súper grande! ¡Y dime! ¿Qué haces en tus tiempos libres? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Te gusta jugar! ¡Yo me la paso en aventuras con mis amigos! ¡Con Mickey Mouse! ¡Con Doofy! ¡Con el Pato Donald! ¡Y todos! ¡Muy bien, amigo! ¡Dime! ¿Cómo te estás portando con tus padres? ¡Excelente, amigo! ¡Debes seguir portándote así! ¡Te daré un regalo! ¡Pero para eso, debes portarte súper bien! ¡Y dime! ¿También cómo te está yendo en el colegio? ¡Muy bien! ¡Te estás sacando buenas calificaciones! ¡Eso sí es bueno! ¡Muy bien, amigo! ¡Y dime! ¿Conoces a Mickey Mouse? ¡Excelente! ¡Dime! ¡Dime! ¿Conoces a mi amigo Doofy? ¡Muy bien, amigo! ¡Los conoces! ¡Bueno! ¡Me tengo que ir! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima llamada! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima llamada! ¡Hasta la próxima llamada! ¡Hasta la próxima llamada! ¡Hasta la próxima llamada!